La Auditoría Superior de la Federación lleva a cabo un proceso de reestructuración para tener certidumbre en calidad y honestidad en las diferentes áreas de la institución. Sin embargo, ello no detendrá el proceso de las auditorías que están en curso, aseveró el Auditor General David Colmenares. Nosotros no paramos una sola auditoría, simplemente todas siguen un proceso interno que al final se tienen que terminar. Aquí no paramos nada, ni venimos, esto es muy importante, nosotros no venimos ni a solventar por encargo, ni a castigar también por encargo. Venimos a tener un trabajo muy profesional. Recordó que hizo un compromiso para que a más tardar en octubre presente un informe especial sobre la evolución que han tenido las auditorías. Consideró que no obstante que es una institución consolidada, se han tenido resultados muy pobres al finalizar los procesos. Pena cuando hablan de la Auditoría Superior como una institución fuerte, valiosa, importante en la lucha contra la corrupción, pero con resultados, en el caso de las denuncias, del 0.04%, o sea, ni siquiera llegamos al 1% de eficacia. Es decir, que de las 52.000 acciones que se han emitido, solo 39.000 se han concluido, pero aún están pendientes 13.000, particularmente de los ejercicios 2016 y 2017, informó. Colmenares Páramo explicó que dentro de las innovaciones que se están realizando en la Auditoría Superior de la Federación, a tres meses de haber asumido el cargo, está darle prioridad al servicio fiscalizador de carrera. Tenemos dos problemas ahí. Uno, que tenemos como 400 o 500 auditores con sueldos por debajo del nivel que tienen los que tienen contrato, los que tienen base, son por contrato, por honorarios, y tienen sueldos muy bajos sin ninguna prestación social. Sin embargo, dijo que está consciente que ello implica un apoyo presupuestal que en su momento estará solicitando al Congreso. Reconoció que el proyecto de reestructura lo ha llevado a pedir renuncias a algunas personas, a fin de que ingresen otras que considera están preparadas para sacar adelante el proyecto, que en su momento presentó ante los legisladores quienes lo eligieron. Por ahí a veces les lees que dicen, no, Colmenares está apoyado por el PRI, pero también estuve apoyado por Morina, también estuve apoyado por la mayoría de los diputados del PAN, del PRD, del Verde, entonces realmente fue una elección muy representativa de que se pueden hacer las cosas aún en medio de un proceso electoral. Sí, se tardaron tres meses, pero finalmente tuvieron la capacidad para concertar, y yo creo que no fue mi persona, sino fue la propuesta que hice de mejora para la Auditoría Superior. A veces es bueno que te puedan criticar por una decisión, sería terrible que te criticaran por una indecisión. Ahora, a veces es mejor que aclares mentiras a que tengas que responder a una verdad. Y como los clásicos dirían, creo que estamos haciendo un buen trabajo. Con información de Griselda Sayas e imágenes de Eric Gómez, Notimex.